Empezamos Yo he estado tan cansado de llorar Yo he pensado siempre, siempre de escuchar Yo he pensado que una vez, que olvide tu infidelidad Pero te juro que esta vez, no caeré Y no mereces que tus labios, queden ya El sabor de otra boca, que te amó No te desviste que ya no, no quiero ser del amor Toma tus cosas de una vez, marcha de él Márchate, márchate, no te quiero ver Márchate, márchate, no te perdonaré Márchate, márchate, no te quiero ver Márchate, márchate, no te perdonaré Márchate, márchate, no te perdonaré Márchate, 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 no te quiero ver Márchate, márchate, no te perdonaré Márchate, 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 pani archate, márchate Vallefina Producciones Vallefina Producciones Vallefina Producciones Vallefina Producciones Vallefina Producciones Han pasado mucho tiempo Desde que tu me dejaste Dos días de importarte hoy Mal mantener Ahora que las cicatrices Ya no quiero tu amor No pasa la dina vida que Ya te olvidé, ya te olvidé No quiero más tu amor, vete ya por favor Que tú dejaste ir, cicatrices Para Renzo y Yoyo, que lleven en la Italia Vamos allí, la familia de Oles En Coloma, en la calle ¡Túme la vena! ¡Epa! ¡Epa! Para en bolsa que va volando de brazo en brazo y sin quizás Por la noche tuvo una flor, por la noche tu nuevo amor Diciste que me enamore, con tus brillos y colores Lloraste que por ti llore, al dejar mi amor así Diciste que me enamore, con tus brillos y colores Lloraste que por ti llore, al dejar mi amor así Mariposa, mariposa, mujer y mujer y mujer Nunca, nunca será feliz Quisiste que me enamore Con tus ríos y colores Lloraste que por ti llore Al dejar mi amor así Quisiste que me enamore Con tus ríos y colores Lloraste que por ti llore Al dejar mi amor así Con tus ríos y colores